Llega la tambora hasta Japón con el recodo. Después de 22 años, la madre de todas las bandas regresa por segunda ocasión para presentarse en la quinta edición del festival Camino a Latinoamérica, que se llevará a cabo en la esplanada de Odaiba, en Tokio. Es un evento que se viene haciendo año con año, nada más que se detuvo por cuestiones de la pandemia. Así que durante cuatro años, esa es la primera vez que se lleva a cabo después de este parón que tuvimos mundialmente. Odaiba está de aquel lado, ¿no? Llegaron hace tres días para ser parte de los festejos de la Semana Dorada, que es el periodo vacacional más largo del país del sol naciente. Ahí fueron recibidos ayer en la Embajada de México. Contentos de que seamos nosotros uno de los artistas que puedan tomar parte de este nuevo regreso. En medio de los compromisos de trabajo, la banda se ha dado el tiempo de llevar la bandera del país azteca a los lugares más emblemáticos, como el Monte Fuji, fuente de inspiración artística y espiritual. Se teletransportas completamente, disfrutas obviamente la arquitectura, las edificaciones y miras cómo vivían en aquel entonces. No probar la gastronomía es algo espectacular. El ramen, desde luego, la soba. Hemos tratado de comer un poquito de todo también, y también con precaución, ¿no? Porque acá es mucho de comida cruda, es mucho de wasabi, que para los que no saben qué es el wasabi, es lo verde, que está fuertísimo. La lluvia no fue un impedimento para disfrutar de la belleza de estos lugares como el Templo de Agua Pura. Ahí está, la probamos. A ver cuántos años nos da de vida. Gracias por ver el video.